Voy a salir, no más fingir, no más servir La noche pa' mí no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás Y me llaman, no respondo Piro porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Piro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Hey, 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 hey Y otra y otra vez Lo que tanto me quite es que pa' ti tampoco fue Voy, 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 lista pa' bailar Porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar Y yo voy, 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 lista pa' bailar No, claro que no me voy a fijar El chico El chico No, claro que no me voy a fijar El chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, no, no El chico malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí Y ahora ya no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas Mira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game Mira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané En un segundo En un segundo En un segundo Llego claro que no me voy a fijar, pero si me toca, toca, tocame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme en víctima, yo traigo otra vez Porque tanto me quité, que pa' ti tampoco fui Yo voy, 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 listo pa' bailar, porque tú hoy, hoy me has hecho rabia Y voy, voy, listo pa' bailar, tengo claro que no me voy a fijar Era un chico malo, no, 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 afuera lo malo, no, 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 no quiero nada malo, no, 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 no En mi vida, malo no, 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 no Era un chico malo, no, 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 afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, 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 no En mi vida, malo, no, 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 no ¡Ey! 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 ¡Ey!